Ay, no, no me terminaba de convencer. Tranquila, mi amor, que este no es el velo que usarás. El otro es más nice. Este es simplemente para tener una idea. Yolanda. Señor. Esta parte de acá debe ir más ajustada para resaltar los encantos de esta novia que tengo. Claro que sí. Bueno, voy arriba a buscar unos canutillos y algunas lentejuelas para las mangas y ya regreso. Tranquila. Bueno, se quedaron muy lindas. Sencillamente lindísimas. Leandro está siendo una verdadera creación con este vestido. Y no es para menos, se ha gastado mucho tiempo. ¿También te la pasas a ti de aquí? Pues sí, vengo de vez en cuando. ¿Por qué? Pensé que solo tenías tiempo para ir a la hacienda. ¿Cómo te la pasas todo el tiempo allí? Sí, me gusta mucho estar allá y me gusta mucho compartir con tu familia. Y no solo con mi familia, ¿no? Sino también con los obreros. Pues no sé, Jimena. ¿Tú me quieres decir algo? No, digo lo que veo. Se nota que estás muy interesada en uno de ellos. A lo mejor me viste hablando con Óscar y estás sacando tus propias conclusiones. ¿Te molesta que hable con ese muchacho? No, no, a mí me importa un papino. Lo digo por Raquelita, porque se quedaría tiesa si se entera que lo frecuentas. Sí, claro. No, obviamente se disgustaría muchísimo si yo tuviera algo que ver con él sentimentalmente. ¿Y no es así? Sí, ahí las noticias vuelan, mi amor. Y ya me enteré que sales y vas a fiestas con él. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que seamos novios ni mucho menos. Somos amigos y la verdad a mí no me avergüenza salir con una persona humilde. Creo que estoy muy grande y puedo tener los amigos que quiera, ¿no? ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, Jimena. Mira, yo quiero ayudar a Oscar. Y si puedo, también voy a ayudar a sus hermanos. Son unos muchachos que pueden salir adelante. Yo los voy a ayudar. Además, no entiendo por qué, Jimena, la gente tiene que inventar cuentos de que yo estoy saliendo con alguien. No, yo solamente digo lo que he escuchado. Yo no estoy inventando nada. ¿Sabes qué? Si tú estás creyendo en los chismes, la verdad no me importa lo que estés pensando. Ya me imagino de dónde vienen ciertas murmuraciones. ¿Por qué salió así? ¿Parecía disgustada? Sus razones tendrá. No te habrás peleado con ella por culpa de Oscar, ¿no? No lo habrás mencionado porque me da un infarto, Jimena. Descuida. No peleamos ni tampoco vamos a pelear. Mejor sigamos con la prueba. ¿Sabes qué? Dejemos esto para después porque estoy muy cansada. Tengo que hacer algo muy urgente.